¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro. Domingo, buenas tardes, Efraín. Buenas tardes. La visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la isla comienza a tener efectos. Y es que el partido independentista puertorriqueño anunció hoy que espera unirse a otros grupos que profesan su mismo pensamiento ideológico, aunque discrepan grandemente sobre otros asuntos. Esta es, amigos, nuestra noticia de primera plana. El partido independentista modificó la conocida frase Yankee Go Home para adaptarla a la visita del presidente norteamericano Barack Obama. Según el secretario general del PIB, los PNPs y los populares echarán porras. Ellos, en cambio, manifestarán la dignidad. Lo que olvida el liderato popular del PNP es que a la casa nuestra, Puerto Rico, el presidente de ese país, representa un gobierno que está a cañonazo, a invadirnos y a imponernos a un régimen antidemocrático. Y al ladrón que entra a la casa no se le recibe con café y galletitas. Nosotros vamos a dar una respuesta a dinero. Obama unirá por un día a líderes y seguidores de otras organizaciones que creen en la independencia, aunque el resto del año predominan sus diferencias. Ahora, no hay momento de reuniones con Obama, no hay ninguna invitación a Capablanca. Ahora es momento de decirle que en este país hay dignidad, vergüenza. En este país hay gente que tiene vocación en la independencia, que repudie el colonialismo y que exige la liberación de nuestros presos políticos. Y ahí estaría yo en primera fila, como siempre, en el lado de nuestros compañeros. Lo que pasa es que en este tema particular, como dijo la licenciada María Luz Santiago, en donde es la oportunidad de manifestar lo que es la razón de ser del independentismo, que es la lucha por la independencia de este país, pues obviamente nos convocamos todos para esta gran manifestación. Y como les digo, ya hemos recibido la aceptación de múltiples organizaciones independentistas y de figuras, como Rafael Cáncer Miranda. Otro de los reclamos será la escarcelación de presos políticos. Los independentistas no esperan ningún anuncio de impacto. Y tenemos que aprovechar no solamente la presencia del presidente norteamericano, que tanto se ha resistido a adoptar una actitud decisiva en el tema del estatus, en lo que es después de todo su responsabilidad histórica, sino también la presencia de la prensa que lo va a estar acompañando. La organización política espera conocer con precisión la agenda de Obama en Puerto Rico para culminar su método de protesta. Y el mensaje que esperan Obama entienda a la perfección, aunque esté en español. El PIB espera que la manifestación sea multitudinaria. Para ello, realizaron una reunión con los líderes del partido a nivel municipal, los cuales tendrán la encomienda de aglutinar la mayor cantidad de independentistas durante la visita del presidente estadounidense a Borinquen.